Muchas gracias Pastor Roque, feliz sábado para todos. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estar juntos. Agradezco a la UAP por no solo habernos formado, sino también por recibirnos, por organizar este congreso de identidad adventista. Agradezco a Dios por los expositores que nos están acompañando, por los participantes del congreso y también por toda la iglesia reunida, congregada esta mañana aquí, convocados todos por el Señor para alabarle, para reconocer su amor, su poder, su misericordia para con cada uno de nosotros. También agradecemos a quienes pueden estar acompañando este momento de culto a través de la transmisión, que puedan recibir el abrazo, el calor de la iglesia y sobre todo el abrazo y el calor de las bendiciones del Señor. Quiero transmitir un saludo especial de parte del Pastor Stanley Arco, que es nuestro líder y presidente de la iglesia para Sudamérica. Él está participando de otras actividades de la iglesia a nivel de educación, con líderes de educación de las tres Américas en este momento en Perú. Pero reciban su abrazo, sus oraciones, su palabra de ánimo y motivación para seguir adelante en nuestra vivencia espiritual, caminando con el Señor, fortalecidos en la comunión, en fidelidad y comprometidos con una misión que tenemos que terminar. Que el Señor pueda renovar el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida en esta mañana. A veces hay algunas historias que parecen de película. El iraní Karimi Nasseri vivió en la sala de la terminal 1 del aeropuerto internacional Charles de Gaulle en París, en el área metropolitana, ubicado en el área metropolitana, desde el 8 de agosto de 1988 hasta julio del 2006, cuando fue hospitalizado. Así que 18 años viviendo en la terminal de un aeropuerto. Todo ocurrió por un problema legal con su documentación de su país de origen. Por un vacío legal quedó varado en el aeropuerto. No podía ser expulsado porque había entrado legalmente como refugiado, pero el Estado francés no le permitía el permiso para circular y para transitar. Por eso permaneció en estado irregular dentro del edificio de la terminal durante estos años que he mencionado. Con el correr del tiempo se acostumbró a ese lugar que no era su lugar. Tendría que haber sido solo un lugar de tránsito y terminó siendo su casa por tantos años. El personal del aeropuerto trataba de ayudarlo. Hasta le donaron un sofá. Escuchaba la radio, estudiaba economía, leía libros y escribía en su diario. Incluso esta historia fue aprovechada después para realizar una película titulada La Terminal. No solo él, hay otras personas que han tenido más o menos alguna dificultad con su documentación, con su pasaporte y con la entrada a ciertos países. Nosotros también, más que un pasaporte físico, necesitamos tener un pasaporte considerando que estamos de paso y de tránsito en este mundo y que nuestra patria, nuestro futuro, nuestro destino son los cielos nuevos y la tierra nueva de la eternidad. El pasaporte identifica nuestra identidad. La información más importante de quiénes somos, de dónde procedemos, está en el documento. Si usamos esto solo como una ilustración y lo llevamos al plano espiritual, podemos ver que algunas cosas son similares en nuestro viaje hacia el cielo. Nuestra identidad es un asunto definidamente relevante en un mundo que amenaza con querer cambiar nuestra identidad. Necesitamos tener los papeles en orden si aspiramos por la gracia del Señor ser parte de la ciudadanía celestial. Como adventistas del séptimo día, compartimos una fe, nuestras creencias, 28, agrupadas en las seis doctrinas que la iglesia sostiene a partir de las sagradas escrituras. Pero este asunto no es simplemente un asunto individual, es también un asunto de cuerpo, de familia, de iglesia. Somos parte de un pueblo que espera la inminente venida de Jesús. Necesitamos recordar lo que nos identifica como hijos del Señor y vivir a la altura, no solo del tiempo final de la historia, sino a la altura del desafío y del proyecto de Dios para nuestras vidas. Yo quiero detenerme en algunos detalles de manera ilustrativa de un pasaporte con la correspondiente aplicación espiritual y voy a centrarme básicamente en el libro de Apocalipsis. Lo primero que quiero recordar es que un pasaporte, la identidad tiene una fecha de nacimiento. Los invito a abrir Apocalipsis, a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 10, versículos 9 hasta el 11. Nos encontramos aquí con la fecha de nacimiento. Desde versículo 8 podríamos leer La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciendo que me diera el libro Y él me dijo, toma, cómelo Este libro te amargará el vientre, en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel, lo comí, era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Todos hemos leído alguna vez este pasaje de la escritura. El contenido de este librito es el mensaje profético del que Daniel le había dicho Guarda esto para el tiempo del fin. Daniel cierra las palabras, sella el libro de la profecía. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. A la luz de lo que el ángel le dijo a Daniel El mensaje que contenía la profecía de los dos mil trescientos años No había sido entendido en su totalidad en los tiempos de Daniel Pero sería entendido en el tiempo del fin Antes de 1844 Guillermo Miller y un grupo de creyentes pensaron que lo habían entendido El mensaje fue dulce en su paladar Pero amargó su vientre Dulce porque pensaron y creyeron que en el cumplimiento de la profecía de los dos mil trescientos días Proféticos, años Se daría la segunda venida de Cristo a la tierra La profecía estaba en lo correcto en el tiempo Pero equivocaron en su interpretación el evento Muchos esperaban el regreso de Jesús en aquellos días Fue una experiencia tocante y marcante en el corazón de ellos Pero fue una experiencia frustrante Cuando el día llegó y Jesús no regresó Después de ese chasco muchos se desanimaron Algunos pensaron que todo era un error Pero un remanente pequeño continuó apegado al estudio de la escritura Y a la búsqueda de un mensaje de Dios para su vida Entendieron Entendieron en plenitud la profecía bíblica En oración, en estudio Descubrieron lo que la profecía siempre había indicado La acción de Cristo en el santuario celestial En la epístola a los hebreos Descubrieron y entendieron Que la purificación del santuario no era la venida de Cristo Sino el inicio de un juicio en los cielos Este pequeño grupo de creyentes Dio origen a lo que hoy es la iglesia adventista del séptimo día En continuidad con el mensaje de la Biblia a lo largo de todos los tiempos Este año cumplimos 150 años del envío oficial Del primer misionero de la iglesia Desde Estados Unidos a Europa Me refiero al pastor J.N. Andrews Y cumplimos también 130 años ahora en septiembre Del primer misionero oficial pastor enviado a Sudamérica 130 años quien organizaba la iglesia La primera iglesia de Sudamérica en Crespo Con 36 miembros La profecía de Apocalipsis decía Que había que seguir predicando en todas lenguas Y en todos los pueblos Eso es lo que la iglesia ha hecho y sigue haciendo Una misión todavía inconclusa Pero clara en el corazón Y presente en las acciones de la iglesia La palabra profética nunca falla El chasco de aquellos Nos enseña a no interpretar las escrituras En base a conjeturas o pareceres humanos Sino a comparar y estudiar la Biblia en oración y en profundidad Para entender la plenitud del mensaje de Dios Nuestra identidad tiene una fecha de nacimiento Nuestro pasaporte como iglesia Tiene una fecha de nacimiento Otro detalle interesante en un pasaporte Obviamente es el nombre y el apellido Permítanme compartir con ustedes capítulo 12 Versículo 17 Todo pasaporte tiene un nombre Ese nombre declara Quien es el portador Nuestra identidad adventista también tiene un nombre El versículo 17 de este capítulo Dice entonces el dragón, el diablo Se llenó de ira contra la mujer, la iglesia Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Tienen la fe de Jesucristo Tienen el espíritu de profecía El mensaje de Dios claramente en sus corazones Nuestra identidad tiene ese nombre Nombra, designa quienes somos Y establece esas dos características En este capítulo 12 de Apocalipsis Encontramos el inicio de la controversia Entre el bien y el mal en el cielo De aquel ángel de luz Surgieron ideas que cuestionaban El carácter de Dios Cuestionamiento que luego se trasladaría a la tierra Cuestionaba la ley de Dios Cuestionaba el carácter de Dios Y cuestionaba el gobierno de Dios El carácter no es justo El gobierno no es correcto No es justo La ley no se puede cumplir Dios no es amor Ese conflicto trasladado a la tierra Permanece y se incrementa A lo largo de los tiempos El Apocalipsis nos presenta Esos poderes O este conflicto Esta ilustración Bajo la figura de dos mujeres En Apocalipsis 12 Y en Apocalipsis 17 Una mujer pura Vestida de blanco Una iglesia afirmada Y afianzada en las doctrinas Y en el mensaje de la escritura Que proclama la verdad Que guarda y vive esa verdad Apocalipsis 17 Describe al contrario Una mujer vestida de rojo Que implica Una iglesia contaminada Manchada por doctrinas Espurias Que han reemplazado La verdad de la escritura Pero hay un remanente Los descendientes Que serían como un faro En la oscuridad Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo No nos hace mejores Tener a nuestro alcance La plenitud de la verdad Del Señor Y de su palabra Pero nos compromete A vivir a la altura Del llamado Que Dios nos ha hecho Como adventistas Del séptimo día Creemos Por supuesto En la inminente Venida de Jesús En forma literal Hay señales Diversas Que presiden A ese acontecimiento Y que son Un llamado De atención Y una invitación Permanente A prepararnos Para el cielo Nuestro nombre También indica Que respetamos Los mandamientos Del Señor No solo para Predicarlos Sino para vivirlos Inclusive Aquel que Muchos han olvidado Del séptimo día Porque dedicamos A Dios El sábado Como reconocimiento De que Él es el creador De todo el universo Y de nuestra vida Ese día Conmemora La creación Por parte de Dios En seis días Literales De 24 horas Desechar El sábado Es desechar La creación De Dios Y desechando La creación De Dios Nos quedamos Sin nada Porque entonces No hay caída Del ser humano En el pecado No necesitamos Un plan de salvación Y no necesitamos Un Cristo Que ocupe Nuestro lugar Para redimirnos De nuestros pecados Cuando nosotros Reconocemos Y aceptamos Ese nombre Impulsado Desde el corazón De Dios Nos identificamos También Como lo que El Señor Espera que seamos Hijos Fieles Que viven Permanentemente Adorando Reconociendo Alabando Y testificando Del poder Del Señor Pasaporte Tiene también Un número El pasaporte Adventista También tiene Un número Apocalipsis Capítulo 14 Los primeros Versículos Después miré Y vi Al cordero Que estaba De pie Sobre el monte Sion Y con el 144.000 Que tenían El nombre De él Y el de su Padre Escrito En la frente Oí una voz Del cielo Como el estruendo De muchas aguas Como el sonido De un gran trueno Arpistas Tocaban Tocaban Sus arpas Cantaban Un cántico Nuevo Delante Del trono Delante De los cuatro Seres vivientes Nadie podía Aprender el cántico Sino aquellos 144.000 Que fueron Redimidos De entre los De la tierra Son los que No se han Contaminado Con mujeres Son vírgenes Son los que Siguen al cordero Por donde Quiera que va Fueron Redimidos De entre los Hombres Como primicia De Dios Y del cordero Ese número Está enlazado Con el mensaje Claro que no es Un número Literal Sino que es Un número Simbólico Y da Algunas Características No se Contaminaron Con mujeres Les mencioné Hace un instante De la mujer Como símbolo La mujer Pura De Apocalipsis 12 Y la de Apocalipsis 17 No se Contaminaron Con la Doctrina Que no proviene De Dios Y de su Palabra No vivieron Un adulterio Espiritual Ligados O entrelazados Con otras Formas De expresión Que no Expresan La voluntad El mandato Del Señor Son quienes No se Han Contaminado Con un Evangelio Adulterado Lo que dice La Biblia Sigue siendo Real Vigente Y relevante Para nosotros Son pecadores Rescatados Redimidos Justificados Y santificados Por el Señor Y como Esto es Posible El mismo Versículo La misma El mismo Capítulo Lo explica La Última Parte Del versículo 4 Dice Son Los que Siguen Al cordero Por donde Quiera Que va Siguiendo Al cordero Siguiendo Al Señor Siguiendo Su carácter Su enseñanza Su mensaje Su voluntad Vivimos Como el Señor Espera Que lo Hagamos No hay Mejor Descripción Del cordero Ni mejor Guía Para seguir Sus pasos Que la Palabra De Dios Por eso El pueblo Remanente Que se describe En el Apocalipsis Es un pueblo Que sigue Al cordero Por donde Quiera Que va De eso Se trata La pureza Espiritual Para alcanzarla Necesitamos Colocar La Biblia Como única Fuente De autoridad Para nuestra Vida En nuestros Conceptos En nuestra Enseñanza Y también En nuestra Práctica La cultura De nuestros Días Va En sentido Contrario Por lo que Mantenerse Firme Muchas veces Puede Significar Algo como Nadar En contra De la Corriente No podemos Permitir Que la Sociedad Nos Moldee Jesús Dijo Están En el Mundo Pero Guárdalos Del Mundo Fuimos Enviados Al mundo No para Ser Influenciados Por el Mundo Sino Para Por la Gracia De Dios Influenciar A otros En el Camino Hacia La Salvación La Palabra De Dios Sigue Siendo Nuestro Centro Y Nuestro Campo De Estudio Y De Investigación Si queremos Tener el Número Correcto En nuestro Pasaporte Necesitamos Vivir En Armonía Con la Voluntad Y la Palabra Del Señor Este Mismo Capítulo Me Dice Que La Identidad O El Pasaporte Adventista Tiene Una Foto Y Una Huella Digital Una Vida En Misión El Triple Mensaje Angélico A partir Del Versículo 6 Tan Caro Al Corazón De La Iglesia Desde El Capítulo Versículo 6 Hasta El Versículo 13 Nos Encontramos Con El Triple Mensaje Angélico Después De Detallar Allí La Clave De Nuestra Identidad El Señor Nos Compromete A Vivir La Misión Hasta Lo Último De La Tierra En El Primer Mensaje Hay Un Llamado De Amor Muestra Dios Como Creador Habla Del Juicio Y Nos Invita A Una Vida De Adoración Aquel Que Es Único Y Digno De Recibir Toda La Gloria La Palabra O La Invitación A Temer No Se Relaciona Con El Miedo Sino A La Reverencia Y Al Respeto De Aceptar Y De Incorporar El Mensaje De Dios En Nuestra Vida El Segundo Mensaje Es También Un Llamado De Amor A Dejar Atrás Un Sistema Religioso Errado Pagano Que No Conduce A La Felicidad Pasajera En Esta Tierra Y Mucho Menos A La Felicidad Definitiva En El Cielo Eterno En Babilonia Espiritual No Está La Felicidad El Tercer Mensaje Es También Un Llamado De Amor Se Determina El Destino Que Cada Persona Eligió Por Amor Dios Respeta La Decisión De Cada Uno Pero Todos Tenemos Oportunidades Y Somos Llamados A Vivir Fielmente El Mensaje Del Señor Por La Foto Algunos Hasta Pueden Parecerse Pero Por La Impresión Digital Cada Uno Es Único Y Cada Uno De Nosotros Tenemos Una Responsabilidad Individual De Aceptar De Vivir El Mensaje Y De Compartir Ese Mensaje Cuarto Detalle De Un Pasaporte El Pasaporte Tiene Un País Pasaporte Tiene Un País Cada Pasaporte Tiene Sus Características Cada País Tiene Sus Características Recuerdo Un Hecho Así Muy Simple Yo Estaba Queriendo Entrar Hace Algunos Años A Un País De Sudamérica Cuando Todavía Había Que Llenar Los Formularios Impresos Y Yo No Había Puesto Mi Nombre Mis Nombres Y Mi Apellido Y Parece Que Él Dudó Y Me Dijo ¿Cómo Son Sus Nombres Bruno Alberto y su Apellido Raso Y El Apellido De Su Mamá Selly ¿Y Por qué Usted No Puso El Apellido De Su Mamá Disculpe Puse El Apellido Cuando Vio El Formulario Y Vio Mi Documento Dice Pero En El Documento No Figura El Apellido De Su Mamá No 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 Figura ¿Y Por qué Lo Puso Bueno Usted Me Dijo Que Lo Ponga Hay Ciertas Características Entre Los Países ¿No? Hay Países Que Documento Tiene Los Dos Apellidos El Padre Y De La Madre El Nuestro No Lo Tiene La Dificultad Por supuesto Fue Pequeña Pero El Pasaporte Adventista Tiene Un País Y El País Del Pasaporte Adventista Son Los Cielos Y La Tierra Nueva De La Eternidad Este Mundo Es Como La Terminal Uno De Aquel Aeropuerto De París Estamos De Tránsito En Un Lugar Que No Es El Nuestro Nuestro Lugar Está En Los Cielos Nuestra Ciudadanía Está En Los Cielos Apocalipsis 21 Comienza De Esta Manera Apocalipsis 21 Comienza Con Aquellas Palabras Que Ustedes Recuerdan Entonces Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Habían Pasado El Mar Ya No Existía Más Y Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo De Parte De Dios Ataviada Como Una Esposa Hermoseada Para Su Esposo Una Gran Voz El Tabernáculo De Dios Esta Ahora Con Los Hombres Él Morará Con Ellos Ellos Serán Su Pueblo Dios Estará Con Ellos Como Su Dios Enjugará Toda Lágrima De Los Ojos De Ellos Y Ya No Habrá Más Muerte Ni Habrá Más Llanto Ni Clamor Ni Dolor Porque Las Primeras Cosas Habrán Pasadas Porque Yo Este Documento Este Pasaporte Esta Identidad Adventista Tiene Un País Y Ese País Son Los Cielos Y La Tierra Nueva De La Eternidad No Somos De Cualquier Lugar No Da Lo Mismo Decir Que Venimos De Un Determinado Lugar U Otro No Fuimos Hechos Para Terminar Nuestros Días En Esta Tierra Sino Para Empezar Los Días Que Nunca Se Terminarán De Cielos Y Tierra Nueva Para Siempre No Fuimos Creados Para Vivir En Este Mundo De Pecado Y De Maldad Nosotros Elegimos Erróneamente Ese Camino Pero Dios Que No Desiste De Amar Hace Nueva Todas Las Cosas Y Él Desea Que Recuperemos Todo Lo Que Perdimos En El Edén La Conexión Personal Con Nosotros En Esto Consiste Este Es El Cielo Hoy A Través De La Fe Participamos Del Reino De La Gracia Y En Breve Podemos Participar Del Reino De La Gloria Hoy 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 Través De La Comunión Y La Fidelidad Del Caminar Permanente Con Jesús Podemos Vivir Un Anticipo Aún Lejano De Las Maravillas Y De La Gloria De La Eternidad Que Superarán Dice Pablo Todo Lo Que Hayamos Pensado Visto Oído O deseado Apocalipsis Nos Recuerda No Solamente Nuestro Origen Y Nuestro Compromiso Presente Sino También Nuestro Futuro Glorioso En El Santuario Del Señor Estaremos Con Él Por Toda La Eternidad Si Alguna Cosa De Este Mundo Nos Ha Atrapado Si Alguna Herida Alguna Lucha Algunas Dudas Preguntas O Inconsistencias Han Lastimado Nuestra Fe Es Momento De Renovar Nuestra Entrega Y Es Momento De Afirmar Nuestros Pies En El Único Camino Que Nos Conduce Hacia El Cielo Y A La Eternidad Lo Que Creemos Lo Que Somos Nuestro Estilo De Vida Adventista Debe Marcar También Un Caminar Definitivo Con El Señor Una Misión Que Debemos Concluir Un Caminar La Tierra Pero Con Los Ojos Y El Corazón Siempre Puesto En El Cielo ¿Saben ¿Saben cuál Es el Mejor Pasaporte En Esta Tierra Y Qué Quiero Decir Con Mejor Pasaporte Quiero Decir El Pasaporte Que Te Permite Ingresar A Mayor Cantidad De Países Sin Hacer Un Trámite Especial De Visa Para Entrar A Ese País Según El Henley Passport Index 2024 Considerado Como En Cuanto A La Movilidad Global De Los Ciudadanos Este Es La Escala Singapur El Pasaporte De Singapur Te Permite Entrar Sin Visa Extra Sin Un Trámite Diferente Solo Con El Pasaporte En 195 Países Destinos Sin Visado Francia Alemania Italia Japón Y España Segundo Lugar 192 Países El Tercer Lugar Es Compartido Por Austria Finlandia Irlanda Luxemburgo Países Bajos Corea Del Sur Suecia 191 En Cuanto A Los Países De Nuestra América Latina Estados Unidos 186 Destinos Ocupa El Octavo Lugar Chile Lugar Décimo Quinto Con Acceso A 175 Destinos Argentina Y Brasil Empatados Para Guardar La Paz Comparten El Puesto 17 Permitiendo La Entrada A 171 Destinos Pero Respetando Toda Documentación Y Todo País Hay Un Pasaporte Mejor Que Todos Estos Algunos Nunca Han Salido Del País Donde Nacieron Pero Un Día Podrán Visitar Lo Basto Del Universo De Dios Hay un Pasaporte Mejor Que El De Singapur Por Eso Pablo Dice Que Podemos Tener A Ese Pasaporte Acceso A Ese El Pasaporte Que Nos Da Acceso A Esa Vida Nueva Cuando Dice Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar El Oportuno Socorro Ahora A través De La Fe De La Entrega De Un Corazón Que Se Rinde Nuevamente A Jesús Podemos Tener Acceso Al Trono De Dios Miserables Humanos Y Pecadores Pero Alcanzados Por La Gracia Del Señor Que Limpia Y Que Transforma Para Vivir Una Vida Nueva Ahora Podemos Tener A través De La Gracia El Acceso A La Presencia Del Señor Y En Breve Una Vida Para Siempre Y Definitiva Cuando El Pecado Y Sus Males Hayan Desaparecido Para Siempre Se Acuerdan De La Historia Inicial Vivió Sin Identidad Sin Futuro Encerrado En Una Terminal Como Un Mendigo En Un Lugar De Tránsito Que No Era El Suyo Nuestro Nuestro Mundo Es Una Réplica De Esa Situación Encerrados De Tránsito Sin Destino A Menos Que Nos Refugiemos En La Promesa Y En La Palabra Del Señor No Necesitamos Vivir Como Mendigos Nuestra Identidad Está Clara Nuestros Destinos Son Las Mansiones Del Cielo El Problema Es Si Nos Acostumbramos Como Aquel A Vivir En La Terminal Solo De Tránsito El Pasaporte Adventista Tiene Una Fecha De Nacimiento Tiene Un Nombre Y Apellido Guardan Los Mandamientos De Dios Tienen La Fe De Jesús Tiene Un Número Que Simboliza El Remanente Fiel Que Será Parte De Los Salvos Para Siempre El Pasaporte Adventista Tiene Una Foto Y Una Huella Digital Una Vida Y Una Misión Que Tenemos Que Terminar Pasaporte Adventista Tiene Un Destino Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Del Del Trono De Dios Salía El Río De La Vida Dice Apocalipsis 22 El Árbol De La Vida No Habrá Más Maldad Verán Su Rostro Su Nombre Estará Escrito En Sus Frentes Y Reinarán Con El Señor Por Los Siglos De Los Siglos Nos Desafía El Último Capítulo De La Biblia Adorar A Dios Nos Desafía A Experimentar La Plenitud De Su Mensaje En Nuestra Vida Nos Recuerda Que Viene Pronto Y Con Él El Galardón De Una Eternidad Nos Desafía A Lavar Nuestras Ropas Para Tener Derecho Al Árbol De La Vida Nos Asegura Que Dios Sigue Llamando Dice El Espíritu Y La Esposa Dice Ven Y El Que Oye Diga Ven Y El Que Tiene Sed Venga Y El Que Quiere Tome Gratuitamente Del Agua De La Vida Apocalipsis Nos Advierte Este Último Capítulo A No Acresentar Mensaje Porque El Mensaje Está Claro A No Descartar Mensaje Porque Nadie Nos Ha Llamado A Hacer Eso No Somos Creadores De Un Mensaje Somos Receptores Para Alimentarnos Para Vivirlo Y Para Transmitirlo Con Fidelidad Y Nos Asegura Que El Que Da Testimonio De Estas Cosas Dice Ciertamente Vengo En Breve Elena De White Dice Cada Cada Día Termina El Tiempo De Gracia Para Algunos Cada Hora Algunos Pasan Más Allá Del Alcance De La Misericordia ¿Dónde Dónde Están Las Voces De Amonestación Y De Súplica Que Induzcan A Los Pecadores A Huir De Esta Pavorosa Condenación ¿Dónde Están Las Manos Extendidas Para Sacar A Los Pecadores De La Muerte ¿Dónde Están Los Que Con Humildad Y Fe Perseverante Ruegan A Dios Por Ellos Patear Casi Profetas Páginas 118 Y 119 Que En Esta Mañana Nosotros Todos Los Que Están Aquí Presentes En El Templo De La UAP Los Que Están Acompañando La Transmisión Todos Podamos Renovar Nuestra Gratitud Y Renovar Nuestro Compromiso Con Y con El Regreso Del Señor Receptores De Un Mensaje De Salvación Y Transmisores De Ese Mensaje De Salvación Con Prioridad Con Urgencia Más Allá De Las Luchas Más Allá De Las Cargas Más Allá De Las Preguntas Sin Respuestas Podemos Hoy Juntos Renovar Nuestra Entrega Nuestra Confianza Y Nuestro Compromiso Con El Señor Aquella Vieja Canción Cristiana Dice Hace Años Que Escuché Que Cristo Pronto Volverá Y Juntos Sentados Como Estamos Vamos A cantar Este Himno Que Más Que Un Recordativo Sea Una Oración Que Sea Una Decisión De Entrega De Compromiso De Renovación De Nuestra Fe De Nuestra Confianza En Las Promesas Y En La Seguridad De Una Vida Para Siempre Con El Señor Sentados Como Estamos Vamos A Cantar Juntos Haciendo De Este Canto Nuestra Oración Hace Años Escuché Que Jesús Volverá Con Gozo Acepté Esta Verdad La Esperanza Firme Está Pues Ahora Bien Yo Sé Que Mi Cristo Muy Pronto Volverá Todo Proclama Con Poder Y Las Señales Anus Gran Ya El Fin Atención La Vida Levanta La Redención Muy Cerca Ya Está Odio Guerras Gordo Quier Violencia Y Maldad No Dudes Vendrá El Buen Señor Su Progresa Cumplirá Por Sus Hijos Volverá Si Confiar Pronto Nuestro Re Vendrá Todo Proclama Con Poder Las Señales Anuncia Echa El Fin Atención La Vista Levanta La Redención Muy Cerca Ya Están Yo quiero orar por todos nosotros, no voy a pedir que vengan adelante, ni que nos pongamos de pie, El culto va a continuar después de la oración, la programación continúa, pero si hay alguna cosa en tu vida que debe ser resuelta, si hay una vivencia espiritual que tiene que ser más fuerte, si hay un compromiso de fidelidad, si hay una renovación de nuestra fe en la bendita esperanza, yo quería que aprovechemos este momento de la oración para colocar juntos nuestra vida en las manos del Señor. Que voy a dejar un instante para que cada uno haga su oración personal, después yo voy a orar a Dios. Si ustedes quieren manifestar de una manera simbólica una entrega, una reconsagración definitiva, podemos colocar nuestra mano sobre el corazón, a veces levantamos la mano, ¿no? No voy a pedir que levanten la mano, pero podemos orar con nuestra mano en el corazón, clamando a Dios por nuestra necesidad, por nuestra decisión, por nuestra esperanza de su pronto regreso. Vamos a orar, cada uno personalmente en silencio y después esta oración audible para terminar. Vamos a orar, cada uno de ustedes. Querido Señor, te damos gracias porque en estos tiempos en los tiempos difíciles en que vivimos, podemos repasar y renovar nuestra confianza plena en tu palabra y en tus promesas. Gracias por quien eres y por quien somos, porque aún siendo pecadores nos ofreces tu amor y tu poder transformador en nuestra vida. Con una mano en el corazón renovamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro compromiso contigo, con tu palabra, con tus verdades, con tu carácter y con tu pronto regreso. Bendice a Dios, bendice a Dios, bendice a Dios, bendice a Dios, bendice a los hermanos, bendice a los alumnos, al personal, a los visitantes, a los amigos, bendicenos a todos. Bendice a Dios, 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 bend Y pronto cuando regreses, tengamos la alegría de recibirte y vivir contigo por toda la eternidad. Abrázanos con tus promesas, transformanos con tu poder, susténtanos con tu gracia y guía nuestras vidas en una mayor comunión contigo, en una mayor experiencia de fidelidad y en un sentido urgente con la misión. Oramos, agradecemos, clamamos sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén.